Hola, 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 muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft Survival y rapidito porque la luna llena ya está en lo alto, bueno, está subiendo y nos vamos a ir de cacería, si, 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 tardé un poquitín más porque me fui a servir un vasito de agua porque acababa de terminar de cenar y digo, no, no, mejor tengo un vasito de agua a mano o no sea cosa que me empiece a dar la tos o algo parecido y dije, mientras tanto que se haga de noche, pues se acuerdan que le faltaba muy poquito a la noche y nos vamos a ir de cacería porque aquí tenemos a nuestros perretes recién había uno por aquí, desapareció por completo, son más rápidos aunque los ocelotes son más rápidos aún estábamos buscando esqueletos para conseguir sus huesos, miren, ahí va uno para poder domesticarlos, si, 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 yo me ando de paseo me ando de paseo, eso es... me, espacio, ando andome de paseo por aquí por el bosque buscando esqueletos ay, que bonito este caballito que bonito que pena que no te puedo llevar a mi casa que está muy lejos aquí, mira, uno, dos, tres, creeper pim, pam, pum, venga, ala un, dos, tres, va a explotar casa, monstruo, a buenas horas me lo dan creeper, ven aquí, tú primero dale al creeper dale al creeper que me da un disco dale al creeper ala, no le ha dado no he llegado a tiempo, no, no, qué mala posición que estoy bien, 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 se ha caído, se ha caído tengo ventaja, tengo ventaja huesos, tengo huesos, huesos, huesos un hueso, vale, un hueso es un hueso hola, bueno día de los creepers día de los catapunchimpum por allá al fondo veo otro esqueleto más y por aquí carne de cerdo comida, 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 comida comida, comida, comida no, primero el esqueleto, luego la comida paula primero a lo que estamos alto, ron araña, fuera tienen ventaja, están arriba no me gusta nada ven pa' aquí, ven, baja, baja baja mi nivel baja, baja te voy a hacer la envolvente pero no me va a salir toma toma que bonitas esas flores tengo tiempo pa' todo para mirar las flores, para mirar la araña para matarla y subir y bajar vale, y me voy a llevar las flores ¿ok? porque me gustan me gustan, me gustan, me gustan me gustan que tontilla que tengo en el cuerpo vamos a comer vamos a comer epa, hasta ahí, hasta ahí eh... más esqueletos más cerdetes muere, muere vamos a ver aquí por aquí, por aquí allá muérete vamos a poner el crono que tampoco lo he puesto ahí, listo adelante y ahí hay otro esqueleto llevamos dos huesetes nada más muy poquito necesitamos más para poder domesticar a los perritos lleva ventaja así que lo voy a rodear así como quien no quiere la cosa te rodeo me ha visto me ha visto pero voy por arriba en la cabeza que le corta en la cabeza ay toma eh ya dos nada más dos no hay más tirado por ahí no, vale a ver llegamos buscando busca, busca pequeña, busca nada por aquí nada por allí yo sigo avanzando me voy a terminar perdiendo opa casi me caigo y no voy a encontrar los perretes voy a agarrar de aquí agua por cierto que tengo el cubo vacío así ya que estoy lo lleno matando pájaros de un tiro ahí ahí tenemos una convención de esqueletos están contándose cómo les fue el día bien el mío genial el tuyo bien me compro un arco nuevo lo voy a encantar no, no, no no lo vas a poder encantar porque te voy a matar tres tres huesetes viene el zombie espera que estoy comiendo estoy ocupada ¿no ves que estoy ocupada? ¿no ves que estoy ocupada? no seas mal educado grosero ahí hay otro más vamos a por él y por el otro también vamos por partes primero este y después este no me mates no me mates ahí cinco huesos bien, bien, bien va mejorando la cosa zombie, zombie, zombie zombie, zombie, zombie aguga, aguga tirirí nivel 20 vamos a recuperar un poco mientras matamos chanchitos comidita for free ¿dónde estaban mis perretes? oh señor enderman no te puedo matar con la vida que tengo me das un toque y me reventás hablando de reventar hablando de reventar vamos a ver si podemos hacer la estructura para protegernos de este muchacho aquí 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 ahora se fue ¿no? seguro ven 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 te estoy mirando ven no me he dado parla o si si perlita lo que tiene el texture pack este es que no se ven algunos cuando caen por eso de que está la snapshot y tal si usas la pala va a ser mejor ¿no? los de tierra si se ven pero algunos no porque como les cambiaron la idea o como sea que se llame eso no se ven miren se los voy a demostrar de forma práctica a ver la floresta se ve ven no se ve pero voy a mi inventario y tengo tres vamos a agarrar la tiramos y miren que susto que me diste cerdo ahí ven ya tengo la florecita pero no se vio en el momento en que la la rompí digámoslo así es por una cuestión de que han cambiado las ideas de algunas cosas esto va a estar complicado este esqueleto va a estar complicado si, si, si ya te vi explota, explota me expló explota, explota mi corazón toma, toma y una más pa' ti nada cinco florecitas ven les pego y no se ven es por el cambio de ID que hizo Minecraft ahí hay otro esqueleto y ya en cuanto salga el sol nos iremos a por los perretes anda mira un pantano 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 eso implica ya sabemos que implica explota, explota 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 ahí perfecto salió volando madre mía salió volando no estará por aquí los huesos no quita bicho no, no hay huesetes vale me voy si no hay huesetes me voy ¿habrá un slime? vamos a buscar vamos a buscar slimes y luego vamos a por los perretes cambio de planes cambio de planes ¿habrá o no habrá? chan 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 no, no creo mira ahí también tenemos perretes perretes yupi tengo siete huesos siete oportunidades hola una perdida dos perdida bien a la tercera tú una bien a la primera así me gusta y tú tú ven tú mírame hola te estoy hablando hey tú ah que ya eres mío vale y el otro que estaba ¿dónde estaba? había otro más yo sé que había otro más yo lo vi estaba por aquí perrete quita cerdo estoy buscando perros no cerdos ahí tú tú hola ¿eres rojo o eres de cuál? ¿de cuál eres? no te veo está ahí adentro no le veo el collar rojo vale está saliendo el sol a tomar viento los slimes que hubiera o hubiese pero bueno ya tenemos una parte de la tarea completada tú rojo vale tú no tú no tienes ala uno dos tres no tengo más huesos pequeñín lo siento me llevo dos dos que me llevo ah lo que puedo hacer es darles para que hagan no tengo carne si tengo carne repodrida ven no tú no eres de los míos tú sí tú y tú hagan cosicas ahí muy bien uy pequeñín vamos a darle uno que tiene la cola por el suelo ahí otro más sube la cola ven aquí que tienes la cola por el suelo ahí ya vámonos tú ven conmigo a ver si encontramos algún slime y nos vamos para casita ya sería misión completa dos por uno pensaba encontrar nada más que perros y al final perros y slime bueno si es que lo encuentro vamos si no tendré que esperar a que se haga de noche de vuelta yo de aquí no me voy sin matar un slime lo he dicho así que tendré que esperar a que se haga de noche no hay ningún problema cortaré el vídeo y luego arrancaré de vuelta vengo para acá porque quiero estas flores quiero me gustan mías para mí quieto bicho que te meto ven toma que te he metido un meco sin querer tómate una chuleta te la has ganado por que no puedes subir o que sube anda tú otra para ti y el pequeñaco donde ha quedado el pequeñajo porque no puedes subir este que es tonto o que madre mía lo que hay que hacer por un perro eh se quedó atascado o que pues no lo sé yo seguiré avanzando si me sigue que me siga y si no ya iré a por más no pasa nada a ver cuántos vienen los dos vale el pequeñaco se me debe haber ahogado por ahí era muy chiquitico no sabía nadar un perrito muy chiquitito no sabía nadar o si pues no viene mamá y papá pero el pequeñaco no viene yo voy a seguir avanzando por aquí a ver si encontramos slimes por aquí por el pantano voy a comerme no de esta no comete de esto mejor levanta hombre levanta no hay nada por aquí nada por allí yo creo que voy a cortar aquí hasta que venga la noche nuevamente y encontramos por aquí slimes que sería la otra misión importante que tenemos pendiente mientras puedo poner por aquí lo que viene siendo un horno por ejemplo y cocinarme la carne para no comerla cruda básicamente que la carne cruda no sienta muy bien así que esa sería otra opción flores 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 la loca de las flores ¿me la puedo pillar o qué? vale pues como les decía ya está ya veo que no hay más nada por aquí voy a hacer un pequeño cortecico voy a matar esa vaca que está por ahí esas dos dos o tres no sé cuántas habrá y voy a cortar aquí hasta que se haga la noche nos vemos enseguidita yo pongo aquí una pequeña tienda de campaña improvisada así tal que pin que pan que pun que pe que puncan peque nos vemos en lo que tarde en bajar del sol que está por ahí nos falta nada nos vemos enseguidita venga ya estamos por aquí de vuelta ya está saliendo la luna por ahí y a los perritos estos los dice que tengan cría de vuelta y salió este pequeñito hace un rato largo ya vamos a ver si quieren de vuelta al final cocine todo no me queda la carne de las vacas a ver querrás de vuelta no no ya es agotado está fusilado no querés saber más nada bueno otro champiñón que me llevo estuve juntando champiñones maté las vacas saqué los cueros de todo un poco aquí que me quedó me quedó chuleta cruda vale me lo llevo todo me lo llevo todo esto si lo sacamos así va a dar exactamente lo mismo ahí vamos a ir a buscar unos slimes a ver querrás no último intento no vale pues nada no hace tanto que hicieron las cosillas que hacen los perros grandes no sé cómo decirlo habrá aparecido algún slime por aquí nada no nada voy a quitarme la carne encima porque si no no van a parar de mirarme estos por aquí a primera vista no se ve nada si no tengo suerte por lo menos ya sé dónde está el pantano me voy a guardar las coordenadas en un F3 por cierto ahora en cuanto pise tierra me guardo las coordenadas arriba opa aquí vengan llegan los tres sí vamos a hacer un F3 y me voy a guardar las coordenadas en el vídeo menos 1040 ah estoy un poco lejos de casa mi casa está está en el menos 25 menos 50 más o menos estoy a tomar viento de casa vale me quedo más tranquila a ver un nuevo intento por las dudas tú grandote dónde estás aquí tú ya quiere ya quiere y el otro dónde está tú toma ahí ya llevamos cuatro por lo menos por lo menos alguno va a sobrevivir y va a llegar a casa vamos a seguir por aquí yo no veo que haya ningún slime me quedo con las coordenadas en la mente eso sí voy a avanzar por aquí voy a avanzar por aquí a ver si hay alguno por el agua flotando pero es muy complicado esto es muy complicado encontrar slime más cuando la luna que luna es no la veo ay que me ahogo y se me van a ahogar los perros mejor voy a tierra firme primero se está ahogando uno se está muriendo uno lo escucho a ver ahí escucho un slime lo escuché a ver llegó uno los pequeñajos no llegan no soportan el viaje en agua los pequeñajos aquí abajo hay un slime me lo presiento lo estoy escuchando a todo dar por cierto ahí vamos a bajar así a ver si me puedo meter por aquí no aquí no hay nada pero lo escucho ¿dónde estás pequeño? opa me he quedado sin pala ¿dónde estás? yo te escucho no tengo pala está por aquí tiene que estar por aquí yo lo estoy buscando en ganas le pongo cada vez lo escucho más cerca slime en la superficie la superficie no está no la superficie no está está por aquí está por aquí debajo pico para abajo a ver ahí está míralo mírala mírala la puerta de alcalá ahí está hola gominola muérete 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 dame bolicas dame bolicas que necesito muchas lástima que no tengo looting o fortuna ahí ¿cuántas me han dado? nueve bien ya tenemos para hacer nueve pistonsetes y ahora ¿cómo subes tú? ¿quién te dijo que bajaras? ¿quién te dijo que bajaras? ven sube por aquí tontaco y el otro que se me quedó ahí atascado vamos vengan para afuera todo el mundo afuera es una orden todo el mundo afuera al abordaje ¿dónde están? se me ha salvado uno ¿y el otro qué? ah vamos pequeñín no tardes tanto no tengo todo el día para ti a ver a ver yo voy a seguir andando por aquí por aquí por aquí por aquí escuché uno escuché uno por aquí point ahí está míralo en el agua espera espera que se me van a ahogar ya lo veo venir ¿dónde están mis perros? siéntate siéntate yo puedo sola yo puedo sola con este super chicle gigante es enorme un ratito dominola ahí muy bien muy bien muy bien por allá que hay tierra no eso no es otro por lo menos me voy a llevar unas cuantas para poder hacer los cultivos automáticos pistones pegajosos y correas para los ¿dónde está? me estoy ahogando más la araña entre que me hago y la araña cantamos bingo tú muérete mini bola a ver vamos aquí vamos a tierra firme ay ay que me cansé uy mucha natación por hoy arriba opa vamos a comer una zanahoria y vamos a ver cuántas llevamos 16 nada mal ya tenemos para todos los cultivos si 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 en el próximo ponemos la redstone y nos automatizamos del toto si señor tú y tú ya me puedes seguir a ver habrá suerte no no acaban de hacer lo suyo se murieron los dos hijos que han tenido que mala suerte vamos por aquí ahí hay un creeper pero también veo que hay un slime así que vengan pequeños no se alejen mucho vamos por aquí los voy a dejar aquí a salvo en la costa y voy a mira mira ahí hay otro más uff 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 está buena la cosa si si se puso interesante araña tú primero arañita a ver ven aquí y tu novio o tu novia no sé cuál es el macho y cuál es la hembra siéntate siéntate y yo voy a por este primero primero lo primero es este mira cuántos que hay aquí es un criadero muérete me voy a llevar bolitas de slime como para todo el año criadero de slime la fiesta del moco ahí ah tú ya tienes que venir a tocar la moral ¿no? vamos a comer por aquí por aquí por aquí muérete un rato zombies zombies fuera zombies primero los zombies que son los más pesados pesados quita pesado quita pesado y tú a ver me vengo por aquí zombie pesado quita muérete muérete me llevo un montón de bolitas de slime no me puedo quejar muéranse todos uno por uno denme bolicas cantidad de bolitas saltarías estoy callada porque estoy mirando la cantidad que hay no me lo puedo creer nunca vi tantos junticos a ver si quedó alguna bolita por aquí tirada de esto que maté por aquí y ahora hacemos recuento hacemos recuento enseguidita antes que salga el sol por ahí pillé otra más y mis perretes están por aquí al lado vale creeper creeper no me interesa creeper tú no me interesas en lo más mínimo me voy aquí están mis perretes escucho otro aquí mira como me sigue el chicle no metió nada 43 exagerada que exageración bueno ya me he quedado con las coordenadas en la cabeza de donde estaba esto si si ahora les doy no se preocupen que ahora les doy levántate levántate y a ver si hay suerte tú y tú vamos y ahora nos vamos a ir para casita si 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 nos vamos para casita con 43 bolitas de slime y dos perretes y un perritín coordenadas vamos a viajar un buen rato hasta el 24 y el menos 50 según tengo aquí apuntado yo estamos por el F3 uff nos quedan mil bloques y pico mil cien bloques para ver para que lado ahora se me va a jugar el pequeñín de vuelta fijo tengo esa suerte por este lado baja o por este lado sube no sé tengo que salir de aquí eso está claro por aquí por aquí baja tengo que ir para allá y para allá sí voy bien todo recto para aquel lado nos vemos enseguidita a ver vienen vienen dos vienen dos bueno de dos en dos los voy llevando me voy para aquel lado todo recto para la zona de mi casita porque si mal no recuerdo era todo recto ahora las volteretas que hay en el camino no tengo ni la más pala idea puede que ponga una cámara rápida y avance a todo lo que da hasta casa por aquí y nos vemos en cuanto llegue que no será mucho creo yo un buen viaje sí son mil bloques no es moco de pavo pero vamos a llegar bien yo creo nos vemos enseguidita venga pongo cámara rápida y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren, 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 miren. Esta creo yo que no es mi aldea. Esta creo yo que no es mi aldea, o sí. A ver, vamos a buscar la herrería. Busquemos, busquemos. A ver, a ver, a ver si tiene herrería. No me suena que esta sea mi aldea. Hemos encontrado una aldea nueva. Vamos a ver, vamos a ver. No veo la herrería por ninguna parte. Esta es una aldea de las de la sabana. Es una aldea completamente distinta. Que no tiene herrería. Biblioteca puede que tenga por algún lado, eso sí. Así que vamos a hacer un F3. Y vamos a quedarnos con las coordenadas. Y vamos a volver para casita. Venga, ya vendremos por aquí a ver si tenemos librerías o alguna otra cosilia más. Porque esta no es la mía. Eso está clarito. No, 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 no. Esta es una completamente distinta. Nos volvemos para casa. Venga. Venga. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos por aquí, ya hemos llegado a casita Sí, 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 sí Hemos vuelto con un montón de cosas importantes Hemos vuelto con nuestros perritos Que de momento los voy a sentar aquí afuera Ya luego les encontraré un sitio Tú ven, baja aquí, siéntate aquí Siéntate, hombre Siéntate aquí con tu familia Algún perrito se ha quedado por el camino, por lo que puedo dar Pero bueno, las desventuras del viaje ¿Qué más tenemos? Tenemos 43 bolicas de slime No está nada mal Vamos a poder hacer esto automatizado En el próximo episodio Si quieren, ya lo podemos hacer Ahí me dejan comentarios si quieren que lo hagan el próximo O si quieren que lo hagamos más adelante No sé, ustedes ya me dirán Ustedes quédense ahí, que yo me voy para adentro Pequeñajos Me voy a ir a dormir y me voy a despedir Primero me voy a despedir y luego me voy a dormir Total, ¿qué más dan? Lo mismo es Voy toda adornada, toda flechuda Espero que les haya gustado el episodio de hoy Suscríbanse si aún no lo han hecho ¿Qué están esperando? Suscríbanse y comenten Que me encanta tanto leerlos como responderlos Y un like que no cuesta nada Y motiva muchísimo para seguir adelante Nos vemos en el próximo Chau chau